Hola que tal amigos, saludándolos aquí desde la bella Cuernavaca Morelos, reciban un saludo afectuoso del doctor Raúl Vargas, el tema de hoy, dolor de rodillas o dolor de rodilla, haciendo caso otra vez a las sugerencias que me hacen por las redes sociales, vamos a hablar hoy sobre cómo tratar el dolor en las rodillas, el dolor de la rodilla es una queja frecuente que afecta a personas de todas las edades, puede ser resultado de una lesión, así como una ruptura de ligamento o un desgarro de ligamentos o de tendones, de cartílago, algunas enfermedades como la artritis, la gota o infecciones también pueden provocar dolor en la rodilla, muchos tipos de dolores de rodilla leves responden a las medidas de cuidado personal, la fisioterapia y los dispositivos de inmovilización de la rodilla también pueden ayudar a aliviar el dolor, sin embargo en algunos casos si puede llegar a ser necesaria la reparación quirúrgica. ¿Cuáles van a ser los síntomas principales? La ubicación a intensidad del dolor va a ser en la rodilla y puede variar según la causa del problema. Los síntomas que a veces acompañan el dolor de rodilla son inflamación, se puede poner muy muy inflamada o simplemente doler, puede existir rigidez, puede haber enrojecimiento y puede haber una elevación de la temperatura local, puede haber debilidad o también inestabilidad, puede escuchar como chasquidos o curgidos a la hora de flexionar la rodilla, puede haber una incapacidad para poner en la extensión la rodilla o para flexionarla y puede haber también una incapacidad para la deambulación. Dentro de los tratamientos alternativos tenemos el encino, la cola de caballo, el árnica, vamos a poner una cucharada de cada planta medicinal o el equivalente en un litro de agua hirviendo, lo vamos a dejar hervir 5 minutos, lo apagamos, lo reposamos por 10 minutos y lo colamos y lo vamos a ingerir en 3 tomas al día antes de los alimentos, esto lo podemos hacer por un mes. Dentro de la jugoterapia podemos encontrar un jugo que es muy excelentemente bueno para quitar el dolor que es el jugo de zanahoria con 2 tallos de apio y media papa cruda, hasta una papa cruda se puede poner en el extractor y se puede tomar 2 veces por día, el colágeno hidrolisado 1 a 2 cucharadas por día para favorecer la formación de cartílago, así como también el zinc en tabletas de 40 miligramos también para favorecer la formación de cartílago. A nivel local yo he encontrado una experiencia que ayuda muchísimo, es el vinagre de manzana, vamos a poner media taza de vinagre de manzana con una cucharada sopera de sal de grano, lo vamos a mezclar perfectamente a que se disuelva la sal y ya después de eso vamos a empapar una franela, que sea del ancho de la rodilla, que la alcance a cubrir toda, empapamos la franela, la exprimimos a modo de que quede empapada pero que no escurra, vamos a poner la franela directamente sobre la piel en la rodilla, encima vamos a poner un plástico y después vamos a poner una venda para que se firme, se fije la compresa húmeda con vinagre y sal. El plástico que se pone encima de la franela es para que la venda no absorba el vinagre y termine secando y quitando el poder curativo de esta solución. Esta franela la vamos a dejar colocada toda la noche en la rodilla, que duele, o en ambas las rodillas si es que duelen. Eso lo vamos a dejar toda la noche, se puede poner diario, hasta por 30 días. En algunos pacientes me han reportado que a veces se sienten como un poquito de ardor en la mañana, entonces pueden alternar una noche, si, una noche no, una noche si, una noche no. También tenemos la sábila, la cataplasma de sábila, asada caliente, vamos a cortar la peca de la sábila, vamos a rebanarla a la mitad como si fuéramos a hacer una torta, ¿sí? Lógicamente primero quitamos las espinitas que tiene alrededor, la cortamos como si fuera, como si fuéramos a hacer una torta y la vamos a poner a asar. Primero la ponemos del lado de la cáscara, cuando la cáscara empieza a cambiar de color, la volteamos del lado de la baba. La quitamos del comal, la ponemos en algún platito y la dejamos que se ponga caliente, que sea tolerable a la piel. Entonces lo que vamos a hacer con la sábila es poner la parte más ancha en la zona que más duele, ¿sí? Si duele por ejemplo la parte anterior de la rodilla, o sea en el frente, vamos a poner aquí la parte más ancha y vamos a recorrer lo demás hacia atrás igualmente. Aquí nada más vamos a poner una franela encima y después ponemos la venda y eso lo vamos a dejar toda la noche también. En las personas por ejemplo que el vinagre con la sal les irrita un poquito de la piel, bueno, podemos hacer una noche vinagre con sal y una noche cataplasma de sábila. Por supuesto también que es importante que si estás pasado de peso tienes que bajar de peso. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que bajar de peso? Bueno, las rodillas son como los amortiguadores de los carros. Si el carro está hecho para soportar media tonelada y nosotros le metemos tres cuartos de tonelada o una tonelada, pues lógicamente que los amortiguadores se van a empezar a lastimar. Bueno, pues así las rodillas, los meniscos que tenemos en medio entre el fémur, la tibia y el peroné, que son los que forman la articulación, pues lógicamente se va a estar comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo hasta que hay un desgaste importante y después puede estar chocando casi casi hueso con hueso. Si es provocado el dolor por una enfermedad como la artritis o como la gota, deberemos dar un tratamiento un poco más selectivo, ya tenemos aquí en el canal de YouTube y en la página de Facebook, todas las cápsulas, ya tenemos una cápsula de gota, tenemos una cápsula de artritis que se puede aplicar también para la rodilla. Debemos en todos los casos hacer una dieta bien depurativa, o sea, en todos los casos, en todos los casos yo siempre recomiendo hacer una dieta depurativa de limpieza del organismo, dejar de comer carne roja, cerdo embutido, enlatados, harinas refinadas, azúcares refinados, lácteos, comer un montón de ensaladas de verduras crudas, de sopas de verdura, caldos de verdura, verduras asadas, verduras al vapor, jugos y frutas en estado natural, ok, no comer por ejemplo tampoco enlatados y si pueden dejar de comer absolutamente carnes, sería de fábula. Amigos, los quiero invitar a un curso de auriculoterapia que se va a dar el día 5 y 6 allí en la Ciudad de México, si quieren ustedes buscar la información, el post donde vienen las características del curso, etcétera, vamos a ver los puntos principales de la oreja que da excelentes resultados para muchas enfermedades, para todos los terapeutas, médicos, para todos los que se dedican a la rehabilitación, les va a ayudar mucho y si eres ama de casa también, yo he enseñado a muchas amas de casa alternativas en medicina y ahorita viven de eso, entonces si se puede dar un chanza, pueden buscar en mi página de Facebook, ahí viene el post con la información, viene la publicación y la invitación para asistir al curso de auriculoterapia y serán bienvenidos, ahí viene el número telefónico donde se pueden comunicar, con el señor Fernando Ruiz, el doctor Fernando Ruiz y es el día 5 y 6 de octubre de este año, ok, del año 2019 que es en el que estamos, bien amigos eso es todo, yo sé que esta cápsula la vas a compartir con tus contactos, suscríbete a mi canal de YouTube, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones, dale like por favor a esta cápsula y sígueme en las redes sociales y como siempre, sean felizmente felices, hasta luego.